Siempre se ve Chayahuayas ¡Belitamos Santa Raza! ¡Belitamos Santa Raza! ¡Jugentur! ¡Baila! ¡Belitamos Santa Raza! 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 ¡Bártelo, bártelo, bártelo, bártelo! ¡Hey! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Faz, faz, faz! ¡Vamos, Andrea! ¡Bien! ¡Faz, faz, 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 faz! ¡Bártelo, duro, duro, duro! ¡Bártelo, duro! ¡Qué bonito! ¡Que viva los perros de Ciudad Reva! ¡Que viva! ¡Que me bailan mamita, me esperan! San José de Cayaguayá, con los italianos muy alegres ¡Que mas não se chamó a cabra! ¡Que me bailan mamita, me esperan! San José de Cayaguayá, con los italianos muy alegres ¡Que mas não se chamó a cabra! ¡Que você viva waspera! ¡Campante, sancpante, de pesca no vaga! ¡Campante, acuente, de pesca no vaga! Tierra, tierra Chayagüeya, tierra de mis ilusiones, mis ilusiones. Tierra, tierra de mis ilusiones, mis ilusiones, mis ilusiones. Tierra, tierra de mis ilusiones, mis ilusiones. Tierra, tierra de mis ilusiones, mis ilusiones. Tierra, tierra de mis ilusiones. ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Ey! 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 ¡Y somos Santa Rosa! ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Gárrales! ¡Por qué te quiero estar! ¡Por qué te quiero estar! ¡Sí! ¡Pero no se saquen los chupos! ¡Cucharón! 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 ¡Cuchar ¡Gracias!